Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar la aplicación de grabación de nuestro dispositivo de Xiaomi. Viene con una interfaz modificada que estoy seguro que les va a gustar, así que tienen que actualizar. No les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro, y es aquí donde yo hago las pruebas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a actualizar la grabadora de nuestro dispositivo. De verdad les aseguro que este cambio vale la pena, nos va a ayudar muchísimo. Es así como se ve la grabadora antes de actualizarlo, y luego lo vamos a actualizar para que ustedes puedan ver qué tal se ve. Vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Es este link, lo único que van a tener que hacer es tap allí para que descargue e inicie la descarga. Le damos en descargar de todos modos, esperamos que descargue el archivo. Son menos de 20 megas, son 17 megas, y le vamos a actualizar rápidamente. Ahí como ustedes pueden ver, chicos, lo estoy haciendo aquí en mi teléfono personal, porque ustedes también lo hacen en su teléfono personal. Y así de esta manera yo verifico que no haya ninguna falla, virus, error en los teléfonos donde ustedes lo van a actualizar. Y muy bien, como ustedes pueden ver, ya actualizó, ya está analizando. Y finalmente le damos en abrir, y es así como se ve ahora. De esta manera se ve mucho mejor, de verdad chicos, mucho mejor. Ya que antes, cuando nosotros hacíamos una grabación, aquí ustedes lo pueden ver en el Xiaomi 12 normal. Cuando tenemos una grabación en este teléfono, tenemos que ir a este menú y recién ver las grabaciones. Sin embargo, con esta actualización, las grabaciones nos aparecen de una vez aquí en la pantalla principal. Así voy a hacer una prueba de grabación, hago tap allí e inicio a grabar. Estoy haciendo una prueba de grabación y cuando yo le doy en guardar este archivo, ya me aparece aquí en la pantalla principal. No tengo necesidad de ir aquí al menú del costado para ver mis grabaciones. Y es más, ahora me permite ver las grabaciones en general, las grabaciones de llamadas, las grabaciones de algunas aplicaciones. Entonces, de esta manera está mucho más organizado, mucho más ordenado y mucho más rápido de encontrar nuestras grabaciones en la pantalla principal de la grabadora. Además que tenemos los menúes de siempre, de poder modificar el formato de grabación, por ejemplo en MP3, para poder editarlo y enviarlo rápidamente a través de cualquier aplicación o verlo a través de cualquier programa nuestra grabación. Así que ahí está chicos, para que ustedes puedan disfrutar de esta nueva actualización. Y si les gustó este video, no olviden darle manito arriba, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala, el próximo video va a estar buenísimo. Bye, bye.